Justamente Agustín Lozano, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, salió en Marrocado. Bueno, cayó Agustín Lozano y con él han sido detenidos varios personajes de los clubes deportivos y de la Federación Peruana de Fútbol. Para Juliana Loza, la fiscalía, los fiscales pueden ser, según ella, autores de Netflix, no solo porque le han puesto los galácticos a esta organización criminal, recordando, por supuesto, a la época dorada de Pizarro, de Farfán y de... Uy, se me fue el nombre del capitán Rolo, el hijo de Doña Peta, de Paolo Guerrero. Gracias, Rolo. Ella considera que esto es un absurdo, que horror, como lo han detenido al pobre Agustín. Para otros esto es, finalmente, una señal de que sí se puede hacer justicia en el país porque Lozano es acusado de varias fechorías y de haberse sentado en la Federación Peruana de Fútbol para, básicamente, ganar dinero. Hay varias actividades ilícitas que ha desglosado el Ministerio Público. Es bien amplia la carpeta, el auto de detención preliminar, pero hoy día lo vamos a desglosar todo con, por supuesto, la abogada defensora, con Juliana Loza y con Óscar Romero y Julio García, abogados deportivos. Entonces, vamos a hacer un poco de memoria, Rolo. Me parece que hay que reconocer también el trabajo humilde de este programa para revelar lo que hacía este señor. Cuando nos fuimos enterando, la verdad es que no podíamos creer todos los esqueletos que tenía en su clóset y los fuimos trabajando uno por uno. Entonces, hemos preparado un memorex para todos ustedes. Lo cierto es que ha caído Agustín Lozano y él dice, tranquilidad para mi familia. La doctora Loza cree que el arraigo está absolutamente demostrado, pero yo creo que las mentiras también, porque este señor en su dirección no puso su casa en Lima. Ojo y oído. Así que la señora Loza va a venir a tratar de convencernos que es una santa paloma. Lo dudo mucho, doctora Loza. Después de todo lo que hemos investigado, permítame dudarlo. Bueno, y en honor a la precisión y a la exactitud que siempre a la que recurrimos los periodistas, también hay que reconocer que Eddie Fleischman fue uno de los pocos. Si no, de repente me falla la memoria. Creo que fue el único periodista deportivo que denunciaba a Agustín Lozano sin ningún temor. Ahora, Chongo Yape, ¿no? Quédense con este territorio, con esta dirección, porque entre otras cosas, la fiscalía cree que hay peligro procesal porque habría peligro de fuga. ¿Y en qué se basa con Agustín Lozano? Estamos hablando de Agustín Lozano. Se basa en el arraigo domiciliario y dice que se tendría que el domicilio registrado ubicado en calle Simón Bolívar, 1657, Chongo Yape, Chiclayo. No seas palomía, pues, Agustín Lozano. Tú no vives en Chongo Yape. ¿No? Sin embargo, de las acciones desplegadas por personal de la inteligencia, se ha determinado que él vive en Agustín Rodín, en San Borja. Entonces, ¿por qué miente? ¿Por qué no dice la verdad respecto a su actual domicilio? Ah, bueno. Ah, bueno. Y el arraigo laboral también está entredicho porque si bien ostenta el cargo de presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, habría cometido los delitos que son materia de investigación justamente por haber ejercido ese cargo. Y son varios los delitos que la Fiscalía le imputa, ¿no? Entre otros, haber instrumentalizado su cargo para cometer delitos de fraude a la administración de personas jurídicas, corrupción en el ámbito privado, coacción y, lo más importante, lavado de activos. ¿Quiere decir que la Federación se convirtió en una lavandería gracias a este señor y a los otros galácticos? Eso se va a tener que demostrar. Está acusado de instruir al secretario general de la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol para implementar y ejecutar los acuerdos y directorios para disponer ilícitamente del patrimonio. Y entonces aquí hay que prestar mucha atención porque ¿cómo es posible que se encuentre tanta plata cash? Porque la Federación maneja demasiado dinero con la transmisión de los partidos y con la reventa de entradas que este hombre también fue acusado. Encima de llevar en su avión de Qatar a gente que no debía, ¿cómo es posible que un presidente de una federación sea acusado de revender entradas solo en el Perú? Bueno, también lo acusan de los acuerdos comerciales, como es el caso del contrato con 1190, donde existió un conflicto de intereses vulnerando los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol. Y solo me voy a detener en esto para ir a la pausa. Cuando habla de conflictos de intereses, se refiere a que la realización de licitación pública de derechos de los procesos de la televisión de la Liga 1 del 2023 se generó en un proceso que tenía largamente conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque se favoreció la empresa 1190, ¿correcto? ¿Quién coordinó y quién contrató con la empresa Prisma para que los asesoren dicho proceso? Fue el representante Diego Fernando Raffo. ¿Y quién es Diego Fernando Raffo? El primo de Joel Raffol Chese, el presidente de Sporting Cristal. Pero no solo eso, que él no solo era miembro de la Comisión de Derechos de Televisión, sino que ambos eran primos del representante de la empresa 1190, Yanela Raffo. Ya no se pasen de... Ya ustedes saben, pongan la palabrota que yo la tengo en la cabeza. No se pasen de palomías. Han sido descubiertos y que les caiga todo el peso de la ley. La doctora Yuliana Loza dice que todo eso. Ah, esto es un bluff, que esto es un... No, qué horror, un exceso y que esto es parte de Netflix. Le tengo que dar la bienvenida a la doctora Yuliana Loza, abogada defensora de Agustín Lozano, el presidente de la Federación Programa del Fútbol, que hoy está detenido. Doctora, buenas noches. Gracias por venir al programa. Gracias, Milagro. Primera pregunta. Dime. Página 65. Dale. Agustín Lozano Saavedra tomó el uso de la palabra para proponer a la Junta Directiva que frente a la cantidad de denuncias que venía interponiendo el señor Romero, tanto la propia Federación como algunos miembros de la Junta Directiva, incluyendo su persona, correspondía a la Federación asumir los gastos de patrocinio y de asistencia legal con la condición que se asumiría la defensa siempre y cuando no sean sentenciados. Se acordó por unanimidad que la Federación Programa del Fútbol asuma los gastos de patrocinio y de asistencia legal para los miembros inmersos en las denuncias penales iniciadas en el marco de sus funciones como directores y donde solo estarían obligados a asumir tales gastos en la medida que sean sentenciados por dolo. Entonces, a usted la Federación le paga. En los casos donde está el ingeniero denunciando en su condición de presidente de la Federación Programa del Fútbol, que es un acto sumamente regular, lícito, permitido, se da en todas las instituciones de carácter privada, como corresponde, y eso puedes preguntarle a cualquier especialista. Ok, ok. Yo pensé que le pagaba el propio Agustín Lozano, pero por este... El señor Lozano le paga de su patrimonio los casos en los cuales él está denunciado por hechos que no tienen que ver con la Federación. Correcto. Y eso clarísimo. Pero en los que tienen que ver, le paga la Federación. Como corresponde la Federación. Muy bien. Segunda pregunta, doctora. Has hecho tu tarea, me parece. Yo siempre hago mi tarea, doctora. Yo sé que tú eres una chica muy aplicada. Gracias, doctora. Peor si viene una abogada como usted que... Yo he venido así sin nada, ¿eh? Yo sé, porque tengo que regresar todavía a terminar mi apelación. Hay una doctora que debe estar, pero muerte de sueño, después de toda la pesadilla que tiene. Dos y media. No nos distraigamos, doctora Yulia. Dime, milagros. Peligro de fuga. Uy, ya, sí, me gusta. Arraigo domiciliario. Los chongoyapes, a cuenta de que el señor Agustín Lozano Saavedra dice que vive en la calle Simón Bolívar, 1657, chongoyapes, chiclayos, cuando todos sabemos que vive en San Borja. Lindo que lo hayas dicho. Te agradezco que lo hayas dicho. A ver, dígame, doctora. Todo el mundo sabe que vive en San Borja. ¿Y ahí por qué no lo pone? Sabe la fiscalía, lo hemos dicho cuando iba a declarar a la fiscalía. ¿La fiscalía no dice eso? Ah, pues, ¿por qué no lo dice? ¿Y por qué? Ah, ¿por qué? Pues, estaba equivocada. ¿A razón de qué la fiscalía? Lo que dice es que el DNI, la dirección del DNI, porque el señor Agustín Lozano nació en chongoyapes, pues, milagros. No te pases. El fiscal está equivocado allí. Quiero pensar sanamente que está equivocado y que no lo hace con una muy mala negativa intención. Sinceramente, te lo digo como ciudadana. Tú te acabas de dar cuenta. Todo el mundo sabe que el ingeniero vive en San Borja. ¿Quién le arraigo puso entonces? Entonces, todo esto es por una discordancia entre la dirección proporcionada por el investigado ante la RENIEC. Milagros. Pero y él cuando ha ido a la fiscalía ha dicho vivo en Agustín Rodín. Hoy día, ¿dónde lo han ido a buscar? ¿A chongoyapes? No, lo han ido a buscar a San Borja. ¿Quién dio la dirección? El mismo ingeniero. Pero para la fiscalía hay un indicio de fuga dada la ausencia de veracidad correspondiente al domicilio actual de residencia. Milagros. Te hubiera preguntado y tú le hubieras dicho dónde vive el ingeniero Lozano. Me lo acabas de decir. Todos sabemos dónde vive el ingeniero Lozano. O sea, eso es una payasada de la fiscalía. Yo no quiero emplear payasada. Ya pasó Julio para hablar del CIRP. Pero se ha dicho que tú en Netflix. Pejor. Mili, perdón. Pero te estás dando cuenta. ¿Tú sabes dónde vive el ingeniero Lozano? Todos sabemos. ¿Y la fiscalía no lo sabe? Ya, pero la fiscalía dice que... Sí lo sabe. Pues milagros, no te pases. Tiene arraigo domiciliario. Por eso queremos escuchar al abogado defensor. Yo siempre llamo a los abogados defensoros aunque algunos no quieran venir. Yo vengo siempre. Usted siempre viene. Tú no me invitas que es cosa diferente. Ay, Dios mío. Por Dios santo. Arraigo laboral. Uy, dale. Otra pregunta excelente para usted, para su defensa. El investigador ostenta el cargo de presidente de la Federación Peruana de Fútbol desde el año 2019. Sin embargo, se debe tener en consecuencia que aquel habría cometido los delitos en materia de investigación en el ejercicio justamente de su cargo. ¿Cómo haríamos? O sea, y eso la Corte Suprema ha dicho que está mal. Pues eso no es un argumento constitucional, milagro. ¿Por qué? Que se lea la casación de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que establece claramente? El arraigo laboral. ¿Qué implica tener arraigo laboral? Que tengas trabajo. Lo tiene. Lo tiene. Que la Fiscalía lo esté investigando precisamente, supuestamente, dentro de su marco de investigación en una institución que está sometida a su pesquisa. No le diga que esté trabajando. ¿Qué cargo le está reprochando? Ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Ya, pero está trabajando justamente en el cargo que habría cometido delitos. Pero tiene trabajo. ¿Tú ahí va a limpiarlo todo? Milagro. No, no, pues es que estás confundiendo los conceptos. Arraigo laboral es ¿tienes o no tienes trabajo? ¿Tienes o no tienes ingresos? ¿Lo tiene? Claro que lo tiene. Sí, pero tú no trabajas justamente en el puesto donde dicen que soy un delincuente. ¿Quién lo dice? ¿Quién te quiere meter preso? Y todos están investigados. ¿Cómo haríamos? Ah, pues está mal. Pues el arraigo laboral, milagro, es tener trabajo. Lo tiene, lo dice la Fiscalía. Lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe todo el mundo. ¿Dónde está que no tiene arraigo laboral? No, lo que dice la Fiscalía es que hay una contradicción, que él tiene trabajo pero justamente en ese trabajo está imputado. Pero ese es un criterio que hace años, décadas fue dejado atrás. Bueno, ya eso lo dice la Fiscalía, pues, doctora. Debe leer la jurisprudencia de la Corte Superior. Bueno, no sé, pero la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada lo ha admitido. El juzgado. El juzgado. El primero juzgado de investigación preparatoria. Que muchas veces es corregido. Ya, ahora, aportes. Estamos en los arraigos porque ahí también hay mucho que aclarar, sinceramente. Ya, pero aportes, un segundo. Vamos, doctora. Te has hecho tu tarea, está bien. Aportes. Entonces, declaración testimonial. Jorge Santos Alfonso Castillo Patiño del vicepresidente del Club Social Deportivo Atlético Grau de Piura. Conforme a la pregunta 60, que sí, que el club ha recibido un montón, un monto de alrededor de 500 mil dólares americanos para gastos e infraestructura. Tengo entendido que este pago es un monto único solo por infraestructura al inicio del contrato de derechos televisivos como integrante de la Liga. ¿500 mil o 50 mil? 500 mil dólares americanos. Declaración testimonial de Oscar Martín Romero Aquino. ¿No? Que acaba de... ¿No se acaba de estar en tu programa? Oscar Martín Romero Aquino. Los dineros entregados como estos, 500 mil dólares por infraestructura, sería un reparto indirecto de utilidades. Si hubiese sido para infraestructura, siempre previamente se ha pedido a los clubes que presenten un proyecto de la estructura a realizar. Y hasta donde sabemos, nada de eso se cumplió. ¿Para qué rayos...? Ah, no, 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 no. Ya, pero por eso le estoy preguntando, pues doctora, déjeme preguntar. ¿Para qué rayos dieron tanta plata a los clubes? Lo acabas de leer. ¿Quién es el testigo estrella de ese dicho? El denunciante. Sí. Que acaba de estar entre el programa y que tiene un marcado interés, más o menos ya lo dijo y lo viene diciendo en contra del ingeniero Agustín Lozano. ¿Pero por qué? Por corrupto, eso es lo que él dice. Milagros. Pero eso no es prueba, ni siquiera suficiente, siquiera, ni en condición de indicio para acreditar un chaco. A todas luces ni siquiera es cierto, milagros. Porque en la investigación no hay nada. ¿Qué más presenta la fiscalía? No, 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 pero doctora, cuénteme por qué entregaba plata. Agustín Lozano no entregaba plata a nadie. Lo que quiere pintar la fiscalía aquí es que él ordenaba series hacía en la Federación Peruana de Fútbol y eso no es correcto, milagro, todo tiene sustento. ¿Tan sabes cuánto tiene sustento? Que la fiscalía tiene cada una de las actas de la sesión de asamblea de base y la junta directiva. ¿Y por qué no lo dice? ¿Cómo se tomaban las decisiones? ¿Por qué la fiscalía no menciona eso? Se tomaban las decisiones con los clubes que eran aceitados, pues. Milagros, ese es un término... Bueno, perdón, por favor. Retrocedo sobre mis pasos. Retiro la palabra aceitados. Milagros. La estoy retirando. Ya, ya, gracias. Con los clubes que recibían el dinero de los... Y estos apoyos... Si recibo 500 mil dólares ¿qué voy a tener? Tu apoyo. Tienen un sustento... Milagros. Es que no, pues. Dejémonos de especulaciones. Si la fiscalía está presentando ese dicho, mínimamente tiene que decir cuáles son las pruebas. Te pregunto, tú que has hecho tu tarea y has revisado todo, ¿cuáles son las pruebas? El solo dicho del señor Romero. No, las pruebas es de que no hay ningún proyecto de infraestructura, doctora. No, pues milagros. ¿Cuáles son las pruebas? No hay pues, no hay prueba de que se haya hecho para infraestructura. Milagros. No, pues la fiscalía tiene que acreditar que supuestamente fue un beneficio, fue para comprar disque. La fiscalía ha acreditado de que se demostró, se ha dado dinero con tanta disonante y que no ha habido ninguna infraestructura referida. Yo sé que tú eres sumamente inteligente. Segundo, doctora, la fiscalía ha acreditado que en unos acuerdos con estos clubes se hicieron varios hechos ilícitos y es más, ha llegado al conflicto de intereses con el contrato de la retransmisora, ¿no es cierto? De 1190. Son dos temas distintos. Déjame terminar el primero porque me alegra que lo hayas tocado. Milagros, ¿dónde están las pruebas más allá del solo dicho del denunciante en su momento, del señor Romero? ¿Cuáles son las pruebas? ¿A quién le corresponde presentar las pruebas a la fiscalía? ¿Cuánto tiempo llevamos en esto? Dos, 24 meses. Y tú has revisado todo eso. ¿Dónde están? Es decir, hay que ser serios si quieres llevar a la cárcel a una persona. Sinceramente, por más que lo puedas odiar, por más que puedas criticarlo, por más que no te pueda caer, se respetan los derechos. Estamos en un país donde sabemos todavía se respetan los derechos. Pero acá no estamos hablando de odios o de que no nos caiga Agustín Lozano. Bueno, ha cometido serios errores con la selección pero anda al fútbol y la hinchada no lo quiere. Eso es verdad. Para empezar con haber sacado galita. Pero el derecho penal no se basa en experiencias o no, agrados o desagrados. Exacto, o en las simpatías o antipatías, por Dios, estaríamos en la prehistoria. Pero, doctora, usted tiene que admitir que ese dinero entregado no tiene sustento. ¿Para qué lo dio? Mirá, yo no te puedo omitir algo que sinceramente no es cierto. ¿Para qué lo dio? Le estoy pidiendo que nos explique. Estos se dan, en estos apoyos se dieron en algunos de los casos y tú lo has leído ahí, a pesar que la fiscalía no lo quiere aceptar, apoyos provenientes por el tema del COVID y tienen un sustento legal, tienen un sustento documentado. no solo fueron para infraestructura, sino para COVID. Y los otros hay aportes que están debidamente documentados que vinieron por la Conmebol. Milagros, y todo está documentado. Milagros, tres veces han allanado. ¿Tú tienes idea cuántas veces la fiscalía ha pedido información a la Federación Peruana de Fútbol? En verdad, yo ya se perdió la cuenta, pero han sido cientos, cientos de veces en menos de 24 horas, 48 horas, 72 horas, esta documentación, esta documentación. Milagros, tienen todo. O sea, para usted todo esto es un exceso. y de lo que allanaron ni siquiera terminan de deslacrar la documentación que bueno fue una parte de allanada. Pero Romero ha dicho que si él pensaba de 1 a 10 cuando allanaron encontraron de 10 a 30. Bueno, el señor Romero no tiene conocimiento de esta investigación porque solamente tiene la condición de denunciante y ahí quedó y no tiene participación en la misma y por tanto no sabe lo que ha sucedido en estos dos años. Milagros, yo te estoy hablando de lo que hay en la carpeta. No, y usted es abogada defensora. Entonces, para terminar la entrevista usted nos está diciendo que todo esto es un exceso. Totalmente, por donde los mires y yo estoy segura y yo espero que sinceramente esta decisión sea revertida. Yo creo que no hay que aplaudir la detención de ninguna persona y en este caso tú mismo has dado lectura al tema de los peligros que es esencial para privar de la libertad a una persona. Milagros, eso es imposible. ¿Cuál es el fundamento de la peligro de la obstrucción? Lo debes haber leído. ¿Qué dice? Textual, dice el juez, que por el cargo se puede pensar que puede obstruir. Ya pues, Milagros, por favor, eso no es usted. Entonces, dame un elemento concreto que hubieras obstruido que pretendieras obstruir pero que especulo para mí, tengo una corazonada, me late el corazón que vas a obstruir. No. Bueno, muy bien, todos los argumentos de descargo de la doctora Juliana Loza, abogada defensora. Esto recién está comenzando. Vamos a ver, por supuesto, los fundamentos de la fiscalía y la decisión final de los jueces.